Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado y que han hecho posible estas predicciones. Espero que les guste. Y si les gustan, por favor, suscríbete a mi canal y dale like para que yo pueda seguir trabajando en las próximas predicciones. Que Dios te bendiga. Te deseo de todo corazón. Alejandro Mayor. Capricornio. Capricornio. Has estado muy pensativo en referencia a tomar una decisión, salida o viaje. Estarás informado acerca de una relación de un hombre bronceado u oscuro de color en la piel con una mujer bastante clara o blanca de color. Esta relación tendrá una separación o divorcio. Lo más que te interesa en este momento en tu vida es estar estable. Te veo evaluando una propiedad, vehículo o casa en el aspecto material. Veo que enfrentarás una deuda o un problema en el aspecto legal, ya sea para ti o una persona cercana, la cual saldrá con éxito. Una persona bronceada u oscura de color en la piel, la cual trataste en el pasado, sale aquí en tus cartas, haciendo brujería. Mucho cuidado, Capricornio. Veo que estarás preocupado por una persona bronceada o bastante clara en el color de piel, por su aspecto de salud. Para los que tienen casas, harás una modificación o arreglo en la propiedad. Para los que no han comprado casa, lo veo teniendo éxito a nivel de vivienda. Veo que eres un signo muy estable, que te gusta tener lo tuyo y luchas por lo que quieres, hasta conseguirlo, Capricornio. Estarás en desacuerdo con una acción o trato de una persona blanca o clara de color en la piel. Por otro lado, una joven, ya sea de la familia o amistad, intentará llevarse bien contigo o pedirte perdón. Para los solteros, conociste o conocerás una persona bronceada u oscura en el color de piel, la cual no estarás conforme, ya que habrán obstáculos para compartir contigo. Por otro lado, una persona bastante clara en el color de piel o blanca, tendrá más facilidad para salir y compartir contigo. Muy importante, Capricornio. Tienes que dejar ir las cosas del pasado. No sufras por lo que no vale la pena. Para los que tienen parejas, Notarás crecimiento económico con la unión de ustedes dos. Si tu pareja es blanca o clara de color en la piel, Notarás desacuerdo de parte de ella y dominación. Si tu pareja es bronceada u oscura de color en la piel, Notarás evolución rápidamente y entendimiento, Aunque salen cartas de celo. A veces tienes inseguridad o preguntas acerca de tu pareja. Tu pareja es muy diferente a ti y querrá compartir su pensamiento para que tú tomes acciones, Capricornio. También veo que tu pareja tomará una decisión de gasto a nivel material. Notarás, capricornio. No, no, no. No, no. No, no. Sí. No, no. No, no. Gracias por ver el video.